Ya empezamos a verle y a darle una utilidad muy concreta a nuestras escalas, concretamente en temas, en piezas, en estudios, para que podamos valorar un poquitito más de qué nos sirven todos estos recursos técnicos. Y vamos por una escala más. La última que habíamos armado fue la escala de mí y sus derivaciones. Entonces, contamos cuatro notas para poder marcar cuál es la mitad. Entonces, la que trasladamos aquí debajo son el Si, el Do sostenido, el Re sostenido y el Mi. Esto nos garantiza que acá seguramente ya va a haber la distancia de dos tonos y un semitono. Eso siempre lo confirmamos auditivamente, en golpeando. Este es el Si, un tono, otro tono y el semitono hasta el Mi. Eso es lo que sabemos de nuestra nueva escala del Si. Y ahora va a consistir en descubrir cuáles van a ser las notas que vamos a tener que poner a continuación para poder armar los otros tres tonos y el semitono final. Nos habíamos quedado en Mi. Un tono hasta Fa sostenido. Otro tono hasta Sol sostenido. Y el semitono final, en el Si. Vamos a escribirlo. Fa sostenido dijimos. Sol sostenido dijimos. La sostenido dijimos. Y al final, en el Si. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. En Si, se trepa la tecla negra, otra tecla negra. Eso nos queda justo, nos proporciona el lugar perfecto para volver a apoyar nuestro dedo pulgar. Otra vez los dedos extendidos, como siempre decimos, hacia adelante. Se trepa la tecla negra, tecla negra, tecla negra y termina el Si. Vamos a vuelta. Vuelve. Se apoya. Traigo los dedos. Una de las escalas más fáciles de digitar, de tocar la escala de Si mayor. Una de las escalas más fáciles. Gracias.